Yo voy a comer salpicón de res Echale un chingo de salsa porque si no eches salsa no está bueno Así La salsa ya casi no pica como ese día Y luego limón Que más salsa pica Si Están rellenas A mi no me gustan las aceitunas Gracias Hay unas que están Rellenas de espinaca Un huevo rájole Huele a puro fundillo Eso Imagínate Imagínate que te querías comer los picos Los picos no me gustan ¿Cuáles son esos? ¿Los que parecen pepinos? Los pepinos No, pero es que a mi no me gusta Necesito agua porque me muero Allá abajo está el olor Si no quieres tu limón me lo das ahorita ¿Estás poniendo limón? No he hecho un polio Es lo más rico que he sentido en este momento ¿Ya sentiste otra cosa? No, pero este ya Otro tema Eso ya es al extremo Si nos hubiera puesto El vinagre y el aceite no No tiene sabor ¿Y está bueno en aceite? Pues si Hay aceite de oliva Está caro ese aceite Ay El aceite es caro Ahorita ya está muy caro las cosas Si chicas Pero es el cachorro Ese día vi La carne chicas Una charola En 33 dólares De esta carne Y esta chiquita La carne nada más ha servido Con Con ajo Cebolla y sal Siempre le voy a poner ajo cebolla y sal Para que tenga sabor La carne Que delicia Si ustedes supieran Como lo estoy disfrutando Todo está muy caro ¿Verdad? Ajá Todo La verdad Si Todo muy caro No, gracias Pruébalo No, ya lo probé una vez Y no me gustó El negro sabe más rico Confirmo que el negro sabe rico Gracias Gracias No me hace sudar Es una salsa Pero si me hace sudar Lo que dice Ay no Ya pues ya Contrólate Controla tus instintos Un instinto maternal Con cuidado Es que Uno cuando está comiendo Debe tener mucho cuidado No pienses Porque si piensas mucho Te ahogas Dice mi madre Pues Gracias a Dios Nunca me ha ahogado Más de mil años Nadie en esta vida Ha durado mil años Y menos ahora En estos tiempos Ya ni vamos a durar mucho Ya Ni Abraham vivió Ni Abraham vivió mil años Más de mil años No No No